Cha-cha-cha-cha Hoy les muestro como pasa este modo extra del juego Es bastante difícil que llegamos, tiene su brava dificultad No me queda mas que gastar, no hay que trazar Y estos cabezas vacianos Cuatro tiros se caen Sonidos Vos cabezas Frumos Sonidos 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 Unos Qabesas vamos a morir adiós vale equivocada hay que imbéciles que se usan a la maniga lo voy a llevar a la bala esta eh ahora te vas a poner a cargar ahora te vas a poner a cargar no donde tengo que me fijé la cara Granada cegadora 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 Y ya la tengo ¡Ah, no! ¡Qué pelota que soy! ¡Puta madre! ¡Le abrí el pie! ¡No sabe qué no hay algo! Un distancia me sirvió para criarlo a esos. Un distancia me sirvió para criarlo. 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 Un distancia me sirvió para criarlo.